Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo mapita de golfing, un nuevo video en el canal y un día más aquí con nuestro compañero Samu ¿Qué tal Samu? ¿Qué pasa compañero? A la segunda iba la vencida Pues bueno compañero, hoy traemos un mapita especial, ¿vale? Está hecho para Willy Fargan, una de nuestras robaditas Este creo que si lo han subido ellos ya Y es un mapa inspirado en... Ahí lo tienes Uh, Super Mario Super Mario Me dijeron para ahí que te gusta mucho Mario Sí, es más, voy a quitar la música ya Voy a gastar un tiro para quitar la música Porque el copy puede venirse... Bueno, a ver compañero, tienes aquí como estás viendo un mapita basado en Super Mario 64 ¿Vale? De la Nintendo 64 Una de las mejores videoconsolas que ha habido y habrá en la historia Es que fue revolucionaria, fue revolucionaria Hombre, una época que no hubo muchas consolas... Uy, me metí al agujero No, y aparte es cuando empezaban a hacerse las videoconsolas, las actuales O sea, bueno, las actuales Cuando empezaban a surgir PlayStation Ya había gente que tenía la... ¿Dónde está? La Game Boy Color Uy, a mí me encanta la Game Boy Color, compañero Yo la tengo todavía, compañero Yo vendí la mía, tío, y la verdad que me arrepiento mucho ¿Y por cuánto la vendiste? Como por 15 pavos, creo Hostia, compañero Una Game Boy Color a día de hoy vale entre 50 y 150 pavos Sí, pero la vendí hace como un par de años ya Ah, bueno Yo la que... Y encima todo, la que yo tengo es la... Y la tenía, mira, en plan con unos Pokémon Y prácticamente todo ya casado Había pasado varias veces Hostia Pues compañero, yo creo que de aquí a un tiempito tendrías que hacerte con una Nintendo Switch Hostia, hermano No, pero ya lo que pasa es la Nintendo Switch ya se queda obsoleta, tío ¿La Switch? No No, tampoco ya, viste que si sale la 3DS, ya salió, salió la otra No, pero la Nintendo Switch es la nueva, es la que es para casa Salió el año pasado esa videoconsola A esa videoconsola le queda... Pues yo te diría que mínimo 5 o 6 años más, ¿eh? Me parece una videoconsola, además yo la tengo Y algún día me gustaría subir vídeos de ella El día que tenga una capturadora Y he de reconocer que yo a día de hoy A mi Papá Noel me ha traído el Pokémon Let's Go Pikachu Y con la Pokéball O sea, que la verdad es una gozada, es una pasada Y bueno, ya he jugado a Super Mario Odyssey O sea, al Zelda Breath of the Wild Y son juegos brutales, compañero Y sinceramente... El Zelda, la verdad que lo rompía el Zelda Pues el Zelda nuevo es una pasada Prueba ese hueco, compañero, a ver qué pasa en ese hueco No, no, te caes para abajo No lo voy a probar Pero ya te lo digo porque lo he visto Uy, mira, cae directo arriba No, promete para abajo Sí, 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 es ahí, es ahí Ah, vale, que te fuera para abajo No, no ha ido Bueno, si ha jugado este Mario Ya estará reconociendo un poco el tema, tío Y la verdad es que Me trae unos recuerdos Te prometo que me está dando Me está petando la patata Uy, estos se están bien a ti, compañero Ah, de los de agüita Joder, voy a intentar llegar al último Pues al último no llego todavía Venga, va, me he quedado aquí Y ahora ya voy al siguiente ¿Cuántos tiros llevas, compañero? No, siete ¿Quién traje directo? No, casi Yo llevo once No, cabrón Ya te digo que este mapa va a ser más cooperativo Que para putearnos Es más bien un mapa aventura, ¿vale? No es tan mapa... Bueno Es mapa tocarme los huevos, Samu Samu, gente Samu, Samu, Waluigi Samu, Waluigi Hijo de puta ¿Quieres dejarme ya tranquilo, Samu? No, que lo metí a este lado No, tío, no me entra ¿Para que tú me tires no...? Tira, tira, tira Claro, llevo 17 tiros, ¿sabes? Sí, 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 ya De hecho, no es hijo de puta Porque metí un montón de tiros contigo Este se puede hacer fácil Bueno, se puede hacer fácil si tiras como ha tirado Samu Si tiras como he tirado yo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Uy, que llega, que llega Llega, llega No sé, me está costando Por cierto Venimos de grabar un mapa Que es el que he vistois ayer De 50 minutos, tío A ver si es que se decía subirlo, ¿eh? No, no, no Yo te dije que lo iba a subir Y lo subo Uy, qué lástima Y lo subo O sea, está... Bueno, ya lo habrán visto Hostia, hostia, hostia Jefe, vos Eh... Uy, lo pasé No, viene Yo voy a guiarme por la flecha Yo me hubiera ido por el medio, tío Yo... Pero ya, pero es que hay una flecha ahí, ¿sabes? Que te está indicando... ¿Eh? Se abre la puerta ese chulo Gracias, compañero ¿Te volaste? No, no, no He subido por encima ¿Y qué hay ahí? ¿Y qué has hecho, cabrón? Te he enseñado ya, tío Te he enseñado el tablo ya Aparte lo voy a aclaro Se recomienda coger las ocho monedas rojas del mapa Los champis verdes ocultos restan tres golpes ¿Y estos rosaditos qué hacen? Hostia Eh... bueno Compañero, ¿te estás hackeando el mapa o qué? No sé, tú vas a... ¿Y esto que hace el símbolo este me dará algo? Pues no lo sé Es que me crea curiosidad, tío Prueba Yo no voy a probar Te lo aseguro Vale, acabo de ver una moneda roja No sé qué hacer Si ya la bola... O sea... Venga, ríjate Sí, sí Pero porque dice que coge las monedas O sea... Yo soy de los que... Los Super Mario se los ha pasado cogiéndolo todo Mira, mira Es por culo las monedas ¿Eh? Qué fuerte, colega Este no es fan de Mario, ¿eh? Yo soy fanático de Mario Es más, lo tengo tatuado como ya mis suscriptores saben Pero... Joder, macho Que coge aquí las moneditas Dale suave Dale suave Sí Más suave Más suave ¿No ves que el azul eso te empuja para la izquierda? Joder, macho Lo tuyo de suave no lo ves, ¿no? Es el más ojo que tengo rectificado Vale, vale Pues ahí Menos potencia Y si no, dale... Dale chocando un poquito a la derecha O sea, échate un pelín a la izquierda Ya Hackeado, mira Se acaba de pasar el mapa O sea, acaba de hacer el glitch de... Ahí tienes un spoiler de ciente hueco ¿Sí? Yo ni lo vi, bro Me está gustando la hackeada esta, espérate Sí, sí No es que... Bueno, ahí tienes la moneda Sí, la coge Compañero Es en la otra rampa, ¿vale? ¿La ves? La que está ahí, justo a tu izquierda Sí, sí Te queda un minuto, ¿eh? Un rato Eso, ¿tú sabes por qué te está pasando esto? El karma Por haber estado tirando antes Mira si era tan sencillo como hacer esto, tío ¡Uy! Y va de nuevo Ahí va bien Esta vez sí, ¿no? No, va afuera otra vez Moneda, moneda, moneda No, no, no la coges El problema es que no la coges ¿Cuántos golpes son? Ah, pues... Se hemos puesto... ¡Vente! Ya, va a ser una cosa Eh, 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 no te caigas Ahí, vas a hacer lo que te llevo diciendo un rato ya, ¿no? Tiro de derecha-izquierda Madre mía Tú eres negro, Samu Madre mía Te voy a hacer el primer NF 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 para Samu Sí Tío, que te llevo ganando, loco Compañero Uno es demasiado bueno Hay que esperar el momento justo Cae la de eso Bueno, he cogido la moneda Ah, yo pensé que me la llevaba Pero eso me tiré rápido No, no, no Te quiero que te bota, Checho Hola Pues entonces a lo mejor no hay que ir para aquí, ¿no? No, la leche Ah, que... Claro, Checho, hice para allá Bobo en la flecha Lo hice Ya estoy avanzando, RUPE What? Ajá Te vi Uy, la bola esta Dale, dale a la bombita negra No, tú me quieres hacer nada Bueno No le ves Tú sabes lo que haces Espérate que Samu está buscando todavía la meta No la ha visto Sí, allá De las barreras esas, pero... Uy, qué gran tiro Venga, Samu Que te va a CNF también aquí Ah, que aquí esto me resta un montón de... Claro, frena muchísimo Uy, una moneda Ahí está Yo la doy yo también What? Ya ¿Hay moneda? Bueno Me he metido en la... En la... En la boca, tío Hostia, tío Casi, pero no... Vale Tengo la moneda No, perdón, tío Pero tú no tiras por la moneda, tío Yo ya la tengo Casi Espérate, me voy a CNF Pero tengo la moneda ¿Eh? Bien En 12 Adiós ¿Dónde vas? Aquí está esto No sé qué es No, cabezón A la estrella te está diciendo Ahí arriba de tu estrella Samu A la estrella que tienes adelante tuya Hola, hola, hola Hola, hola Muy fuerte Ahora cojo la moneda casi Hola, hola, hola Uy, uy, uy Te quedas sin tiros Venga, compañero Que tú puedes coger la estrellita Bien 18 Ah, que es la estrella Solo tocarla Claro Te he dicho La estrella ¿Qué que hay? Vale ¿Qué? Vale Hola, ¿estás tú? Oh, chaval Hay una moneda ahí Que no sé cómo se coge ¿Dónde estás? Coño Pues adelante tuya Ah Con el cañón, ¿no? Hombre, supongo Voy a probar, vamos Voy a probar del tirón Ya está, la tengo ¿Y ahora? Ostras ¿No entras el cañón o qué? No, no, no Ya ha entrado el cañón Vale Es jodido de meterle a compañero, ¿eh? Bueno No consigo Me cago en la leche Tú sigue ahí Tú sigue intentando ¡Eh! Que no le diga la estrella ¿A qué estrella? ¿A lado de esto? ¿Cómo le paso por aquí a...? Ahí está Mira Vale Te voy a haberme metido en el cañón, tío Soy gilipollas No, es que no viste la meta esta aquí Sí, pero hay que entrar por aquí arriba Ya está ¿No lo habías visto? No, no Es que no podía entrar Tú has entrado perfecto Pero yo no estaba podiendo entrar ¡No! Ostras ¿Cómo has hecho? Ya me jodería Ya me jodería Yo he entrado dándole con el cañón, tío Yo he entrado en el cañón He rebotado en la... En el... Me pasaba eso todo el rato, tío No Y... Dale al cañón, cabeza Métete en el cañón Y rebota con la montaña Ahí Rebota en la montaña Hostia Ah, mira Samuel ambicioso lo llamaban Sí, pero si He hecho el mismo rebote que tú Pero me ha entrado para adentro Bueno, ya está No, por ahí no entres No, por ahí no entres Yo he entrado por ahí así cuando me he entrado Entra por el que tienes enfrente No, ese no, el otro Entra por el otro ¿Ves? Uy, el último tiro Has apurado, macho Otra monedita aquí ¡No! Vamos Vamos por parte Casi, pero no Vale, la tengo Oh Hay que ir recto Hay que ir recto Recto y erecto Ahí estamos ¿Ahora para dónde es? Para adelante, supongo Bueno Avancemos, pues No Me reboto mal Ah No Casi Tío Se me está atragantando ¿Eh? Samu, ¿te has quedado callado? Samu, el concentrado Lo llamaban Es que no sé ¿De carajo de qué? Coño Pues aquí Y de aquí Al hoyito, tío O sea, está ahí Ni muy fuerte Ni muy flojo No me puedo hacer NF, tío En este mapa no NF, tío Un poquito más fuerte Ahí, pero un poco más fuerte No ¿Pero para qué te muertas? Absurdo, tío Absurdo Es que iría a dar la diana en ese Pero no podía Claro, claro Ahí está Y el hoyo lo tienes en el otro lado Y tienes un tiro O la metes O te vas a 22 NF, pero Oye, hemos cogido la moneda Hemos cogido la moneda, ¿eh? Que ni tan mal Bueno, siguiente mapa A ver Eh... ¿Por qué hay aquí esto? ¿Para cortar camino? ¿Para la champiñón? A ver Ay, gracias ¿Para ver? ¿Muela? Este mal de qué es Pues no lo sé Y esa cosa El tío Es el... Hola ¿Dónde vas, chacho? ¿Qué es eso? Si supiera donde hay que meterla Mmm Qué tramposo eres, tío Si no sé Yo voy a ir para adelante Es que no lo veo A no ser que sea Bueno Me he ido a Candanchu Lo tengo ya, ¿eh? ¿Dejaste? Casi Ahí no es Tío Voy para adelante Para el carajo Me estoy Me estoy enredando ahí Yo no sé si es para donde Yo creo que es Qué mareito, macho Qué mareito Pero me está encantando el mapa Si es que me da En la fibra sensible, tío Me da en la patata Oye, mira donde hay una moneda Sí, la acabo de Voy a cogerla Y ahora me tiro para... Sí ¡No! Uy No la cojo, tío Qué mal Ahí está Bueno, en 16 Ni tan mal Venga, Luigi Que tú puedes No Ah, que tiene que ser De una Casi en 10 Me ha pasado a mí varias veces 17 Oye, oye 18 Ay, que se hace NF Ay, la pelota Que lo tira para afuera 19 El último tiro Samu falla Samu no mete Ah, que suerte tiene Ahí estamos la hackeada Había que tener esa montañita Qué suerte tiene El huevón Uff Cuidado al cañón Oye, pues ha entrado, eh Sí, sí, pero No veo No veo Ah, es que lo tengo muy cerca, tío ¿A dónde te fuiste, cabrón? ¿Sete que no te veo? Al cañón ¿A dónde quiere que vaya? No veo tampoco el disparo ¿Dónde estás, cabrón? ¿Sete? ¿Has hecho? ¿Dónde te fuiste? Ahí está Yo A meterla ahora En el siguiente tiro En cuatro En tres La meto Lamentablemente Soy demasiado bueno A ver, escúchame Tira el cañón Del cañón al otro cañón Coge las cuatro monedas Hostia A tomar por culo Coge las cuatro monedas Y se te abre Una estrella Con esa estrella Tienes el final Por cierto Tienes una estrella Aquí Una moneda roja Que tienes que coger La que está encima Del pino Pero que pasa Tienes que cogerlo Con el cañón anterior ¿Me he explicado? Creo que sí Pero bueno A ver, compañero Estoy buscando La miniatura perfecta ¿Vale? Bueno, ahora no la puedo hacer Mi compañero No me quiere dejar Llegada a la cima De la torre Antes que la tortuga Compañero Vámonos ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ah, es por aquí Que si no la tortuga Te frena Corre, corre Que hay que ganar La tortuga Ya está Yo es lo que he leído Viene la tortuga No me metas presión Cabrón Me come la tortuga No me vayas A reiniciar atrás Bueno Todos los escalones Me he comido La tortuga ¿Está ahí ya? Sí Bueno No, me he hecho Para atrás de eso ¿Cómo suben las escaleras esas? Te bajas a lo azul En lo azul Te queda O sea En lo azul Te sube para arriba Tortuga Tortuga, tortuga, tortuga Uy, que coge una velocidad A veces ¿Sí o qué? Sí, sí, sí Bueno, yo ya Yo estoy llegando, ¿vale? Oye ¿Por qué llevo menos 10 tiros? Mío menos 11 Por la tortuga Pero Entonces que vamos bien, ¿no? Ah, que hay que subir para allá arriba Coño, te dice Suba la torre Yo estoy subiendo a la torre ¿En serio? Sí Uy, esto me frena La bola, la bola, la bola La bola, la bola Uy Ahí va la tortuga para arriba ¿Pero por dónde va? Subiendo por ahí ¿Pero está ya aquí? En la torre Sí, está subiendo, chacho ¿Por dónde subo aquí? Eh, coño, por ¿Por dónde vas a subir? Por la Por donde tienes que ir dando vueltas ¿Qué has hecho? Bueno, menos 2, compañero Hostia, hostia, hostia ¿La tortuga dónde está? Menos 7 ¿La tortuga subiendo? O ya subió, no sé No, la tortuga arriba no la veo Dale life rápido Dale life rápido Vale, vale, vale Tienes que meterte ahí en el palo Y después te sale una estrella Te viene la tortuga, ¿eh? Al palo, al palo, al palo, al palo Corre, compañero Vale, ahora la estrella Corre, corre, corre Bien Con 2 Sí, menos 2, igual que yo ¿Esto qué es? Si el camino está cerrado Te has perdido alguna moneda roja Usa el cañón para buscarla A ver, yo veo uno a la derecha, ¿vale? Sí No sé si nos hemos dejado alguna moneda por detrás No, a ver, mamón A ver Hostia, pero van muy rápido esos bichos, ¿eh? Ya Hostia Bueno, pues lo tengo Y se me ha abierto el camino ¿Dónde? El camino Bueno, yo cogí esa Yo es que ya tenía todas las monedas ¿Cuál te falta a ti? Una que no cogí antes La del pino ¿Esa o la del pino? ¿Esa? ¿O otra más? Arriba la del pino Madre mía Arriba Arriba justamente donde la has cogido No, en el pino ¿Cómo llego yo ya? Yo puedo desde ahí Le pego una opción Uy, más abajo Hostia F, F, rápido F, rápido Hostia Corre, corre, corre Apúntalo bien Y la coge Yo creo Yo creo que la hemos cogido toda ¿Dónde vas? ¿Qué novio no apunta? No, no A ver A ver Apunta poco a poco, tío Ve subiendo poco a poco Mira En la moneda En la moneda no se ve, ¿vale? Ahí eso ya te lo aseguro Muy arriba A ver La has cogido ¿La has cogido? Se te ha abierto ya la puerta de la derecha Donde están las flechas Ahí Ahí está Bien, bien Bien, compañero Bien Hostia El boss El boss Uy, mírase Ay, la mierda Las bombas, tío Los bombers Hostia Adiós, chichón Tirarle las bombas rosas Desde atrás Ah, amigo Mira, le tiré las bombas rosas Ya, pero yo no lo veo O sea, supongo Que tendremos que hacerlo cada uno Sí A ver si rebotando aquí Perfecto, tío Otra bomba y me mandó al carajo A ti no te mandó al carajo A mí me han mandado una solamente En el momento no le he dado más Hostia Samu, quítate de ahí, porfa A la mierda, Lau Joder Otra Otra bombita Vale, yo creo que Si es como los bosses De Normales de Mario Son Tres Tres de daño Bueno, le he dado del lado Y hay que darle otra Vale Pues sí, compañero A ver, voy a aprovechar Voy a tomar la miniatura Entonces queda otro ¿Queda otro más? Ajá Vale, pero me da tiempo A tomar la miniatura Pero no, no El otro es en uno Dice Será un paseo Por el Pero por si acaso Está con la miniatura Yo voy a tomar la miniatura Un momento Que la voy a tomar Desde aquí Ahí Ahora nos vamos a la V Y esto Ahí está En el par Este mapa ha sido creado Por Spimar Mira, para Willy Fargan Espero que os haya gustado Los modelos han sido creados por mí Hostia Hostia, pues se le ha currado el pavo, eh Si queréis más mapas De este juego Decídmelo Yo por mí Que haga todo lo que quiera de Mario Mario es mi fanatismo Qué hijos de puta Pone Willy Fargan Mejores creadores de contenido Y pone abajo a la derecha Ninja Jaja Porque a quien le dieron el premio Qué hijos de puta Pues compañero Lamentándolo Te he vuelto a ganar ¿Vale? Pero Ha sido una gozada de mapa, tío Ha sido una gozada de mapa Y Yo hice un Holy One En uno que pedía siete Madre mía Como se me va hasta allá Y en seis O sea que Pero bueno compañero A la gente decirle Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que lo voten positivamente Y nada A ti compañero Que nada Que seguimos grabando El próximo día Y gracias por acompañarnos Un día más Sin más dilación gente Chao, chao Hasta luego Chao